Las ciudades, estos grandes de cemento que se comen a la gente y que escupen sus realidades. El mundo urbano es un mundo despiadado, pero que muestra belleza por todas partes. Hoy, en Al Aire, nos acompaña un artista visual con una mirada que reivindica a las minorías. Fotógrafa de las realidades, artista urbana, creadora de contenido, influencer inconforme, y una libre rebeldadora de lo que no queremos ver. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no se vayan, volvemos un ratito más. Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos aquí en otro programa de Al Aire. Hoy estamos con una súper invitada que nos acompaña el día de hoy. Estamos con Andrea Barrio Nuevo. Así que, Andrea, qué gusto tenerte aquí. Qué lindo, qué lindo tenerte en este espacio. Muchísimas gracias. Qué lindo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me siento muy emocionada y honrada. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pero siempre es un gusto tenerte aquí porque eres una súper artista por todo lado y siempre es lindo conversar con estos nuevos talentos, ¿no? Con esta gente que de repente aparece y comienza a hacer algo, sobre todo, que comience a utilizar su arte para visibilizar una realidad, ¿no? Que esa es una parte como súper importante de tu trabajo. Claro, sí. Básicamente, soy fotógrafa de calle y actualmente estoy haciendo algo de arte urbano, desarrollando como procesos dentro de mis fotografías. Me encanta como retratar realidades que pasan como desapercibidas ante los ojos de todo el mundo. Y pues nada, comencé mi proyecto de Quito Calle hace siete años, en donde he ido pues haciendo como una documentación de las calles de Quito, del alma de las calles de Quito. Tengo algunas series fotográficas enfocadas en realidades crudas, como la serie de Todos Estamos Rotos, en donde retrato a personas olvidadas, adictos, borrachitos, mendigos, este tipo de personas. También tengo otra serie de las caseritas, en donde igual retrato como que toda la labor de las caseras y de los vendedores ambulantes. Eso básicamente como encontrarle el alma, ¿no?, a las calles de Quito y también como develar esta realidad que es como tan común. Y no sé, creo que yo crecí como en este entorno tanto y por eso ahora me dedico como a esto, ¿no?, a retratar. Eso te iba a preguntar, ¿contra qué te revelas hoy? No sé, tal vez un poco contra la apatía. A esto, ¿no?, a esto como que la gente prefiere hacerse de la vista gorda, ante muchas cosas que están así como latentes, solamente en las calles, dando dos pasos, uno yendo a coger el bus para ir a trabajar, pues ya ves, no sé, niños trabajando, o los sábados, ves un borrachito ahí amanecido, este tipo de cosas. Entonces, para mí es como, mis imágenes creo que revelan eso, ¿no?, como mis ansias de gritarle al mundo, como que miren, estas personas están aquí y merecen una voz, existen. Entonces, eso es más o menos… No nos hagamos los locos, ¿no? Ajá, no nos hagamos los locos. Porque, claro, lo más fácil es esto de… Exacto. O ver el celular, el momento en que se acerca alguien así es como súper típico. Exacto, exacto. Entonces, claro, eso es básicamente lo que hago. Muy bien. A mí me encanta tu frase y estoy súper de acuerdo con que todos estamos rotos. ¿Tú qué tan rota estás? Creo que mucho. No sé. Bueno, esta frase básicamente como que la desarrollé en pandemia. Creo que el momento de la pandemia fue algo crucial para la vida de muchas personas. Creo que en esa situación muchas personas nos rompimos, aún más si estábamos rotos, perdiendo familiares, o el hecho de estar también sobreviviendo, ¿no?, o encima si te dio COVID, entonces creo que son cosas que, no sé, todos pasamos por… en la vida pasamos por cosas que te rompen. Entonces, claro, yo en esa época como conversando con mis amigos vía Instagram Live o vía WhatsApp Live o Zoom, porque no podíamos vernos meses o cosas así, o con la familia igual. Yo vivo sola, entonces fue como que súper crudo el tema de pasar todo ese tema del encierro solita. Y, claro, conversaba con la gente, con mis amigos, y siempre llegábamos a esta conclusión de que todas las personas estamos rotas, ¿no? Y a partir de este, de que analizábamos esto, empezábamos a conversar por horas sobre esto, así, ¿no? Y todos llegábamos a esa conclusión, o sea, todo… Creo que no hay una persona que me haya dicho, no, yo no estoy roto, ¿me entiendes? Pero creo que siempre hay alguien que se rompió y sigue la vida así roto, o que está roto, pero todo va desde ahí, ¿no? Es una frase como súper importante, ¿no? Y no nos caigamos en pedazos, ¿no? O sea, si estamos rotos y nos podemos mantener un poco juntitos, creo que… Claro, claro, eso es de la PAN, ¿no? O sea, también por eso tengo como esta otra frase del sin miedo, que es como que un poco apaña esto de saber que uno está roto, pero a pesar de eso, pues, puedes salir adelante, ¿no? O tienes las ganas de hacer algo y, pues, no dejarte derrotar por la vida, ¿no? Y vas por la vida roto, pero igual haciendo algo, sirviendo para algo. O sea, sí, al final vamos a seguir rotos siempre, pero lo importante es… Y no rompiendo a nadie, que creo que es lo más importante, así como que si estás lastimado y eso, no lleras a nadie, así como… Hay que ser buenas personas. Sí, sí. Y no ocultes tus grietas tampoco, ¿no? Porque a veces es bueno mostrárselas del mundo también, o sea, como… Claro, totalmente. Totalmente. Tú como desde chiquita comenzaste con este tema de la fotografía, ¿no? Alguna vez escuché alguna entrevista tuya en donde contabas que tu papi a los 8 años, creo que sí, te regaló una cámara ya. Sí. Y comienzas desde ahí, o sea, como… Porque aparte los niños creo que es una cosa como común. Bueno, ahora tienen como más este alcance al celular y cosas, pero antes era difícil que alguien te venga y te dé una cámara, o sea, es como chico. Claro. Para mí sí fue así como súper natural, nunca, de hecho, como lo pensé tanto, ya cuando acabé el colegio y tuve que decidir qué voy a hacer con mi vida, como que qué carrera, qué voy a estudiar y tales, no me gustaba nada. O sea, el colegio siempre fue como difícil para mí porque no me gustaba nada. O sea, zafaba, zafaba. Salí, salí, no sé cómo, pero sobreviví al colegio. Nunca he sido como tan aplicada, ¿me entiendes? Siempre he sido como más de hacer las cosas. Y no recuerdo que haya habido como muchas clases ya de dibujo, cosas así de arte. Nada. Todo era ajanada, de hecho, creo. Entonces, en la escuelita sí, pero ya en el colegio nada. Entonces fue como… Creo que ahí estuve todos esos años reprimida haciendo muchas otras cosas. O sea, había parte del colegio. A los 13 años ya cantaba en un grupo de rap con mi hermano. Mi hermano es productor musical y sonidista. Y hacíamos música de chiquitos. Entonces teníamos un grupo de hip, yo ya rapeaba a los 13 años. Después canté como en dos bandas de punk. Y estaba como metida en esto, en estas subculturas, en este mundito. Me encantaba los fines de semana ir a esto, a conciertos. Y a fijarme qué había por ahí. Entonces como que ya crecí de una manera un poco como más fuera del colegio y de las cosas que pasaban en el colegio. Pero sí estudiaba, aprendí. Hasta ahora tengo amigos del cole. Igual súper, súper chévere. Yo tengo un amigo que siempre me dice que se dedicó a la fotografía. Y ahora ya es conocido. Que se dedicó a la fotografía porque no podía pintar. Que era su trauma. O sea, como él no podía pintar, dije yo me voy a dedicar a hacer fotos porque de alguna manera quiero contarlo. O sea, quiero fundamentarlo. Entonces como que la cámara en algún punto se convierte en tu arma. Claro, claro. Y de hecho entre los fotógrafos siempre se dice que hacer fotos es pintar con luz. Por supuesto. Entonces, claro, es algo precioso. Yo de hecho, bueno, volviendo al tema de la pregunta de cómo empecé fotografía, mi papá sí me dio, me regaló una cámara cuando yo tenía 8 años, una Koda que la tengo hasta ahora de rollo. Ya como, no era tan, o sea, tenía rollo, pero ya era como digital. O sea, como solo automática. Entonces yo pasaba aficionada con esa cámara, como que no sé, íbamos de paseo, la llevaba a la escuela, hacía cosas así. En mi casa había fiestas, estaba con la cámara mil a todo, haciendo mil fotos, mis perros. O sea, toda mi vida documentando. Hay un baúl en la casa de mis padres en donde están la mayoría de fotos que yo he tomado. Porque íbamos con mi papá cada 15 días como a revelar los rollos que yo sacaba entre las semanas. Entonces era genial esto. Y claro, después, a los 15 años igual me regalaron como una filmadora, una mini, una Handicam Sony de mini DVDs. Filmaba increíble y todo, pero también hacía fotos. Y de hecho era como que yo me hacía más fotos y hacía más fotos que usarla como para filmar. Entonces, claro, creo que siempre la fotografía fue algo que me apasionó, así como capturar ese momento. También tengo como pésima memoria. Entonces creo que como que las fotos son como mi memoria en todo, así como, no sé, a veces quiero recordar algo y voy hasta atrás en mi Instagram, así como que digo tal cosa. Y no sé, la foto ya como estaba vestida ese día o ya solo ver la foto digo, ah, cierto, esto pasó. Entonces, claro, sí, es como que tengo esa... Aparte que, bueno, tuviste creo que esa suerte que tuvimos. Ahora ya somos cada vez menos, ¿no? Pero esa suerte del revelado. O sea, ese misterio que era mandar a revelar el rollo y ver qué pasó. O sea, que salió porque de repente te salieron unas fotos que ni siquiera te acordabas que habías tomado. Claro, claro, borroso, movido. Era un misterio, hermoso el tema del revelado. Y también esta sensación de, o sea, ahora que hago fotografía desde lo digital. Por ejemplo, cuando yo era niña tengo la sensación clarita de que, o sea, tenía que hacer la foto como con mucha paciencia, como pararme bien, saber dónde voy a hacer la foto, decirles, oye, posa o tal cosa. Porque sabía que no había otra toma, o sea, que tenía como contados los disparos. Entonces, como que me esmeraba, no sé, en ese porte, así ocho años tratando de hacer una buena foto, pensando en esto, como que no tienes más tomas. Y claro, eso era como súper intenso, como, no sé, ya me di desde chiquitita en eso, como de ser muy perfeccionista en hacer una fotografía, ¿no? Como de buscarle los ángulos. Pero eso te da una buena escuela, ¿no? Como para ahora que tienes la facilidad digital, igual te tomas el tiempo de prepararlo. Claro, exacto. Yo muy poco, salvo cuando trabajé en prensa, trabajé cuatro o cinco años en un periódico local haciendo fotoperiodismo. Ahí en algunas situaciones tienes que disparar en ráfaga, así como... Pero ahora es como, claro, trato de pensar la foto, imaginar, o sea, como ya ver la situación, estar ahí y tomar la foto cuando ya sienta que es la escena que necesito, ¿no? Entonces, claro, la pienso mucho y no estoy como todo el rato tomando un montón de fotos, ¿no? Para ver después cuál salió buena. Claro. Sino como que la trabajo mucho. A mí me encanta el tema de la foto documental porque te muestra unas realidades increíbles, ¿no? Y justo veía un poco de tu trabajo ahora recién que tuvimos el tema de la huelga del paro nacional y que fue interesantísimo. Yo pienso que, o sea, digo, siempre estas cosas son como una pelea de poderes, una lucha de poderes y a la final hay cosas que nos dejan buenas, cosas que nos dejan malas, pero algo que siempre nos deja buenas son las fotos. O sea, siempre digo, hay un gran trabajo fotográfico y todo, pero en tu trabajo vi una cosa que es súper lindo que es como, no te metiste tanto a retratar el tema de la huelga en sí, sino más bien a la gente. O sea, como lo mismo que haces, ¿no? Normalmente, pero... Exacto, claro. O sea, eso siempre me encanta comentar porque tuve igual como la nota de cubrir el paro nacional en octubre del 2019 y tengo unas fotos de ese paro nacional. Obviamente ahí estuve como un poco más en primera línea y haciendo un poco más de documentación del conflicto como tal, que igual es como jugarse la vida, ¿no? Pero bueno, las fotos están ahí, hay unas fotos. Debería mandarlas a algún concurso algún rato porque en serio son muy buenas. O quiero hacer una expo pronto sobre los paros nacionales porque tengo muy buen material sobre esto. Pero claro, también documenté en ese entonces ya las caseritas dentro del paro. Ya tenía esta nota de chuta, sacar como las series de las caseras dentro del paro nacional. Después de esto, hice esa documentación de las caseras dentro del paro nacional. Me hackearon la cuenta de Quito Calle hace un año y medio. La cuenta que tenía como siete años, me la hackearon. Entonces todo ese trabajo de documentación se perdió. Mucho material también lo perdí. Y nada, pues este año, claro, como comenzó el paro y todo, dije, ok, me voy para el paro. Pero ya enfocada en las caseras y documentar qué pasa con las caseras y los vendedores dentro del paro nacional. Y es increíble. O sea, a mí de hecho es como lo que más me inspira ahora en mi vida es verles a estas mujeres, ¿no? A las caseritas de a pie con sus hijos, con un carrito o a veces en un balde. Tienen una cocina en donde te hacen una salchipapa. Entonces es algo súper increíble, surreal. Me parece digno de admirar y digno de fotografiar. Entonces yo vivo como obsesionada con las caseras. Y dentro del paro, claro, fue esto, ¿no? Qué hermoso que haya alguien que lo pueda sacar a la luz, que pueda mostrar esa realidad. Porque lo que dices es cierto, ¿no? No importa si es un paro, si es el fútbol, si es lo que sea. O sea, el estallido del volcán. O sea, si quema la ciudad, estamos seguros de que van a estar ahí. Exacto, los conciertos. Siempre va a haber alguien que te venda una salchipapa. Siempre va a haber alguien que te venda chicles, tabacos, chupetes. Y la forma en la que se adaptan también a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, había caseritos ahora de banderas del Ecuador o de las cornetas para... Espera, lazo, yo qué sé. Es más cuando entonces es como... Es súper loco cómo se adaptan, ¿no? Cómo se hacen unos sueltitos. Y la velocidad a la que llegan. Es impresionante. Yo me acuerdo cuando estallaba... Cuando hubo la nube esa de ceniza en Pichincha. Creo que ni siquiera todavía terminaba de salir y ya tenían afuera las fotos. El póster y todo. Es impresionante, sí. Claro, claro, claro. Yo crecí también viendo esto. Entonces, claro, siempre he admirado esto, ¿no? Como esa rapidez, ese ingenio de los caseros para adaptarse a todo y tratar de sobrevivir, ¿no? Con lo que ganan al día. Entonces, es como... ¡Guau! Me saco el sombrero, así como... Te has metido también en el mundo publicitario y eso me parece que es interesante, ¿no? Es como la parte comercial de toda esta parte que también hay que comer. O sea, convengamos que de amor no vive la gente, entonces hay que comer en algún punto. Claro. ¿Cómo es esta parte del fotógrafo siendo fotografiado? Bueno, creo que a veces me cuesta un poco todavía esto porque, como te comentaba antes, mientras cámaras, soy un poco ansiosa y nerviosa y cosas así. He tenido que coger algunos cursos como para poder fluir ante cámaras o ante la gente y cosas así. Pero creo que Quito Calle me dio esto, ¿no? Como esto de que me reconozcan por algo, por algo bueno, por alguna labor o por mi trabajo. Entonces, creo que desde ahí empezó todo, ¿no? Como Quito Calle empezó a tener un poco de éxito y la gente ya me cacha un poco por este proyecto. Entonces, ok, vente para mi marca, así como me empezó a pasar, así como, oye, necesitamos una persona con tu perfil. Aparte, me encanta vestirme bacán, me encanta vestirme cool y cosas así. Entonces, como que creo que tengo un buen look y cosas así. Y solamente solo se ha dado, así me llaman a veces para publicitar marcas. Estuve trabajando para marcas del año pasado como Gelato Mix. He hecho publicidad para Plop, para Fusty. Y entonces, es chévere. A ratos no lo creo así, pero igual sí ha sido lindo también como estar detrás de la cámara y como salir bonita y todo eso. Igual soy una chica, súper vanidosa y esas cosas. Entonces, me encanta, me encanta que me hagan fotos. Pero lindo, y es raro, ¿no? Yo tengo esta pregunta porque todos mis queridos amigos fotógrafos de aquí de la Metro y gente que está detrás de las cámaras, es como que odian estar adelante de las cámaras. Es como cualquier cosa aquí atrás, todo bien, pero cuando me ponen ahí adelante me complica un montón. Pero quitámonos un poquito en este tema de Quito Calle, que me parece que es hermoso. No sé si por aquí la producción nos puede dar una... Ya los puse a correr. Quito Calle, ¿no? Quito Calle comienza con este tema fotográfico y después se deriva este tema de los stickers o cómo es el proceso, cómo es la cosa. Claro, el tema del arte urbano yo comencé hace dos años en pandemia. Como básicamente mi trabajo es salir a fotografiar, documentar las calles y hacer pues toda esta documentación. Y en la pandemia nos encerraron, ya no podíamos salir, ya no podía salir a hacer más fotos. Tengo un banco de fotografías como desde hace siete, ocho, nueve años que hago fotografía de la calle. Entonces, como que decidí, quise como que darle un giro a mi trabajo fotográfico. Así fue como comencé con el sticker bombing, que igual actualmente es la disciplina dentro del arte urbano que más me gusta. Porque es súper simple, no solamente si tienes... Cuéntanos un poco qué es el sticker bombing, a mí me encanta, pero cuéntanos. Bueno, el sticker bombing es una disciplina dentro del arte urbano que se usa con papel adhesivo y plagar las calles de tus imágenes, de tu arte. Entonces, claro, y es súper sencillo, es esto. O sea, yo tenía mis fotografías y digo, ¿qué más puedo hacer con estas fotografías? Ah, las hago stickers, papel adhesivo y salgo a pegarlas a la calle. Como primero, así como empezando dentro del arte urbano, porque tampoco cachaba nada, ¿no? Como los tags, el graffiti, un montón de cosas que vienen después de eso. Ok, ay, entonces, claro, creo que fue el sticker bombing como que mi entradita dentro del arte urbano, ¿no? Como esto. Y me gusta, me gusta mucho porque es súper rápido, así como que solo sacas el sticker, lo pegas y te vas corriendo. Y ahora hay un montón de gente que se juntan, ¿no? Porque eso me parece hermoso. O sea, de repente te juntas entre mucha gente que hace stickers, porque ahora es como una, es un medio de comunicación más del sticker. A mí me parece hermoso. Exacto. Aquí en la metro es increíble cómo los chicos sacan todo su potencial a través de los stickers. Inclusive hay uno de los chicos que tiene un Volkswagen que está lleno de stickers. Lleno de stickers. Y su idea es que en algún punto ya no se vea la pintura del auto, que me parece lindísimo. Está muy cerca. Y claro, entonces es hermoso porque se juntan estos colectivos y comienzan a recorrer la ciudad pegando stickers en todas partes. Eso me parece como súper lindo. Claro, sí. De hecho te comentaba, justo cuando yo comencé con esto del sticker, conocí a algunos chicos de Instagram. Y como que a un par de amigos, a Edgar Montero y Dres, que igual hacen stickers, son increíbles. Y claro, nos organizamos así como que hagamos un intercambio de stickers, así para conocernos y cachar más gente, cuánta gente hay dentro de este mundo aquí en Quito. Porque yo no cachaba a nadie, ni cachaba si había esto aquí o no. Entonces nos reunimos y claro, hicimos esa convocatoria por redes sociales. Pensamos que iban a ir, no sé, unas 10 personas máximo. Fueron como 60 y pico de personas al final. Hicimos unas tomas con drone. Hay unos videos increíbles de ese evento que fue como hace un par de años. Y claro, fue súper lindo, ¿no? Como esto, ya conocer más gente que esté dentro de este mundo del sticker. Y es súper variado porque, por ejemplo, hay ilustradores, ilustradores gráficos, hay fotógrafos, ponte como yo, que imprimo mis fotografías. Hay gente que hace collage y a estos collages análogos o digitales también les escanean y stickers. Entonces hay muchas disciplinas también como que puedes hacer dentro del sticker, ¿no? Claro, claro. Aparte tú a tus fotos les intervienes también, ¿no es cierto? Sí, también. O sea, sobre tus fotos haces stencil y sobre tus fotos haces arte, sobre ello también. Claro, claro, claro. De hecho, los primeros stickers que comencé no los traje, no los tengo aquí, pero son de unas caseritas que intervine manualmente en la pandemia. Igual, como que estaba en mi casa, tenía esas fotos impresas y les empecé a pintar y hice unos collages hermosos de estas caseras. Les escaneé y saqué los stickers de este collage. Actualmente el cuadro este se está exhibiendo en el Kumandá, en el parque urbano. Está una serie de caseritas y pues ahí están estos cuadros de exhibios, por si igual quieren pasarse a ver. Va a estar todo este mes de julio. Y eso, claro. Entonces ya después los escaneé y de ahí los stickers a mil, a mil stickers, a dos manos. Siempre que salgo llevo stickers como para regalar a la gente o como para ir pegándolos en donde sea. Me encanta esta idea de como, no sé, que alguien vea el sticker y diga, ah, este man pasa por aquí. O yo cuando vuelvo por un lugar y todavía está mi sticker por ahí, digo, ay, qué bacán, nadie lo ha sacado. O sea, sigo todavía aquí presente. Como hacerse presente en la ciudad. Claro, claro. Básicamente de eso, como aquí estamos, aquí estoy. Como estar firmando, poner tu firma. Y eso me parece lindazo. Exacto, el tag también. Este tema ya de la generación de contenido, ¿no? Porque de repente, claro, te podrías quedar ahí simplemente haciendo tu arte, pero en algún punto ya te comienzas a convertir en un generador de contenido. Ahora, ¿existe el contenido bueno y el contenido malo? Yo, bueno, no puedo juzgar como que hay contenido bueno y contenido malo, porque ahora estoy en este punto en donde ya paso de hacer como arte, de hacer fotografía a generar contenido. Como te decía, quiero abrirme pronto ya mi canal de YouTube, pero me cuesta mucho porque estoy como haciendo guiones y cosas así y como tratando de darle algún giro. Pero, no sé, es todo un proceso, ¿no? Ahorita me... ¿Y eso de ser influencer en algún punto te complica? Claro, o sea... El influencer en algún punto tiene, o sea, si bien es cierto, tienes un montón de seguidores, también hay un montón de gente que es hater porque es hater, o sea, como su profesión. Claro, es feo. O sea, Ponte, me ha pasado mucho últimamente esto, ¿no? Como a veces tienes un poco de éxito, o haces algunas cosas. Por ejemplo, yo estoy este año, hice como mi primera exposición, mi primer solo expositivo en la asociación Humboldt. Después de eso fui a exponer en un museo nacional en Guayaquil. Ahorita estoy exponiendo en el Comandá. Voy a exponer el próximo mes para la escuela de arte quiteño. Todas las semanas tengo como entrevistas, cosas así. Entonces, estoy como full, no sé, como en redes pegada, haciendo full contenido también de todo esto que hago, porque básicamente ahora esto es mi trabajo. Y también hay mucho hate detrás de eso, ¿no? Mucha gente me escribe como a decirme, al menos sobre todo con Quito Calle, por ejemplo. Me decían el otro día como que hago porno a miseria y como que me aprovecho de los caseros. Eso me dijeron, así como, oye, ¿qué es lo que tú haces? Y una chica súper intensa, ¿no? Como que así me tocó bloquearle y todas las redes porque me decía como que no, que tu trabajo es basura y como que haces porno a miseria. Y como que, ¿qué haces tú por esa gente para ayudarlos y tales y cuales y no sé qué? Y así como, bueno, solo trato de hacerlo, o sea, ¿me entiendes? Para mí como hacerles, retratarles todo esto de lo que hablábamos es como ya algo, ¿no? Como hacer ese grito, ¿no? Sí, pues ya, solo el hecho de visibilizarles de que alguien más se entere que están ahí y que les tengan cuenta. Claro, y me decían también como que, ah, sí, como que a esta tipa le auspicia diners y por eso se aprovecha de la gente y no sé qué. O sea, y como haciéndome, o sea, y me etiquetó en redes sociales o así como haciéndome la foca de la nada. Ni siquiera le conocí a esta mujer y fue como, le dije, loco, primero, o sea, no me difames, otra, o sea, yo no trabajo, o sea, diners no me auspicias. O sea, si diners me auspiciara, hiciera una fundación y haría tantas cosas, ¿me entiendes? Con relación a mi arte. Pero no, o sea, todo lo que yo hago es autogestionado y de hecho ha sido como que full huevos, así como, no sé, decidir dejar todo para hacer quito calle, ¿cachas? Y tratar de vivir de mi arte y de lo que hago, de lo que amo. Entonces, también es como full dura, la gente no sabe mucho, ¿no? Como a veces uno no come por comprarse una lata para pintar o hacer cosas. Es una renuncia, ¿no? Es una renuncia a muchas cosas, ajá, para poder tener esto o estar donde estás o poder hacer lo que haces. Entonces, claro, yo, no sé, esta gente a veces piensa como que uno es hijo de lazo y como que, no sé, a mí me sobra la plata, ¿no, cacho? Por todo esto que también comentábamos de que ahora trabajo para marcas, como haciendo como medio de influenciando cosas y también tengo mi trabajo con quito calle social. Entonces, sí, es un poco complejo. A mí también a veces me cuesta como un poco mantener la cordura en cuanto a todo esto porque hay mucha gente que me tira hate por eso. Aparte que quito calle eres tú. Claro, exacto, y no es un equipo, soy solo yo. Entonces, soy yo con todo, con todo el hate, con todo el contenido, con todo, con todo a mil por hora todos los días. Claro. Entonces, sí, es full presión. En algún punto quito calle va a ser un equipo. En algún punto quito calle va a colapsar, creo. Porque aparte, tú sabes una cosa, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que piensa en esto. ¿Cuándo va a ser, cuándo vamos a tener Guayaquil calle? ¿Cuándo vamos a tener Cuenca calle? Quería, o sea, no sé si pueda como segmentarlo tanto. Tal vez como un eco calle ya general. Porque he ido a Guayaquil y, claro, estuve por ahí algún tiempo y tengo tomas de Guayaquil, de hecho, en Iquito calle, en donde está taggeado Guayas calle, Guayaquil calle. Entonces, ya hay como que esa serie y este hashtag en Instagram, ¿no? Como que ya lo comencé. Pero así como abrir como tal la página, no sé, no lo he pensado. O sea, primero... Porque me parece que sería muy lindo asociarte, ¿no? O sea, con una Andrea guayaquileña, con una Andrea pencana, que puedan hacer lo mismo y que se puedan nutrir. Porque aparte, cada ciudad cuenta unas realidades distintas, ¿no? Por ahí tenemos la misma, la pobreza es la misma siempre, el hambre es la misma en todos. Pero las realidades se muestran de distinta manera. Sí, totalmente, totalmente. Y en cuanto, por ejemplo, a estas cosas de mi serie, todos estamos rotos esta última vez que estuve en Guayaquil. Es increíble, por ejemplo, la gente aquí, las personas sin hogar, los homeless, ellos viven como a veces debajo de puentes o no sé cómo se hacen unas cuevas o se arman así unas covachitas de ahí medio para sobrevivir en cualquier parque o cosas así. Pero allá en Guayaquil, por el calor y por todo, es como solo se acuestan uno al lado de otro, así, sin zapatos, sin nada, sin cobijas, solo uno al lado de otro así en veredas de cuadras enteras así de gente. Y era impresionante porque había como seis, siete tipos así, uno changadito al lado de otro así como hecho cucharita y durmiendo así en fila, en Guayaquil, así como nosotros estábamos como de madrugada pintando y rayando y haciendo cosas en la calle y esto era lo más común que veía, así como los hacheros de ahí, los adictos o los borrachitos así apilados. A veces en Quito no se ve tanto así como tú estás en fila, se ven más bien como uno que otro y por ahí medio escondidos. En Guayaquil es así como en el centro de Guayaquil, así como un pool. Entonces eso me impresionó mucho. Eso te iba a decir porque, claro, normalmente la sociedad hace esto que hablamos, ¿no? O sea, esto de me tapo, me hago el loco, llego a mi casa, mi burbuja, todo bacán. Pero tú no solo que lo miras, sino que lo fotografías y después lo trabajas y lo vuelves a ver porque estás en la compu y esto. Entonces lo tienes en tu cabeza todo el tiempo, ¿no? O sea, lidiar con eso también debe ser un tema difícil. Claro, es complejo y ojalá, no sé, algún rato la vida o mi trabajo mismo, no sé, explote y yo pueda tener como más dinero. Me encantaría en algún momento hacer alguna fundación o poder trabajar un poco ya más directamente con estas personas a las que retrato o las caseritas. Pero bueno, de momento hago lo que puedo, no como solo retratando, pero sí es complejo como ver una y otra vez y una y otra vez las mismas imágenes. Mi casa está forrada de mis fotos, de trabajo, de cosas y a veces hay cosas muy fuertes. O sea, mi familia a veces me dice como, no, deberías quitar todo eso porque hasta energéticamente y no sé qué. Y yo no, o sea, para mí es como, es todo lo que soy, es todo, ajá, es motivador. O sea, es como, me da, o sea, me da full pena y también me inspira a la vez, ¿no? Como a seguir haciéndolo, como a seguir dando esa voz. A huevo que lo diga, pero ojalá algún día se te acabe ese material para que tengas que cambiar a otro. Claro. Eso significaría que ya no están en la calle y eso sería lindísimo. Claro, claro, ¿no? Ese sería como el objetivo, ¿no? Como que ya no haya más de eso para decir, chuta, y ahora que hago fotos, bueno, paisaje, así. Ahora vamos a hacerles fotos a los ricos que están por ahí regados. Claro, claro, a los ricos, sí, exacto, pero no, no hay tal, ¿no? Estamos con Andrea Barrio Nuevo, gente. Nos vamos a ir al primer corte y volvemos enseguida. Nos vemos en el próximo corte y volvemos enseguida. Gracias, gente, por seguir con nosotros aquí en el aire. Estamos con Andrea Barrio Nuevo, la dura de Quito Calle. Estamos conversando de toda esta producción, de todo esto que significa montar en escena todo este trabajo, ¿no? Y de toda esta visibilización de la gente. Y, bueno, vamos a ir con un poquito de preguntas. No se olviden que esto llega con los pisos de la Metro, sus ocho carreras de diseño, así que es hora de inscribirse. Estamos en matrículas abiertas. Nos mandaron preguntas, la gente me mandó preguntas para ti. Así que tuve que segmentar un poco porque había un montón. Así que, bueno, sorry si hay gente que no aparece su pregunta, pero bueno. En todo caso, la primera pregunta es, ¿cómo lidiar con la ley? ¿Con la ley? Ajá. Bueno, no me ha pasado todavía. Todavía no. No irán a avisar, amigos, por favor. O sea, también, eso como que me preocupa un poco, que esto es como de hacer esto y como que volverse un poco viral y mediático, porque después si hago alguna cosa en la calle van a venir a por mí, ¿no? Como así, ah, esta man hizo esto, me va a tocar ir a limpiar todas las señaléticas de la ciudad. No sé, todavía no me ha pasado. Pero bueno, si me pasa algún rato, no sé, abogados, amigos. Hay el abogado de una. Acuente. Ver por la abuela ahí. Sí, porque al final, claro, yo me pongo a pensar y digo, en algún punto, claro, toda la gente que hace intervención urbana, arte urbana y todo, siempre tienen su capucha, como que están tapados, no aparecen. O sea, si vemos a Vansky o a cualquiera de esos monstruos, hasta ahora no se sabe quiénes son, ¿no? Entonces tenemos ese tema de la ley todavía ahí medio, creo que ya no hay tanta persecución como, creo que en el gobierno de Correa hubo una persecución durísima hacia todo lo que era arte urbano. Claro, y depende también de qué intervengas, ¿no? De qué cosa, depende de qué hagas. O sea, hay muchísima gente, me gusta mucho esto del graffiti vandal y de que los grafiteros muchos son incógnitos, o sea, tú no los cachas, no tienen redes sociales, o sea, tienen sus redes sociales pero jamás muestran su cara, cosa que yo no puedo hacer porque ya soy una persona como medio mediática, entonces creo que solo ha venido esto del arte urbano y ya pues no puedo hacerme la underground y como que, ay, nadie me cache porque también vivo de mi imagen, ¿no? En algún punto ya se vuelve, yo el otro día estaba conversando con el H y para el programa mismo estuvimos en una conversa hermosa y claro, él también decía, ya no me importa, o sea, es como, conózcanme. Exacto, exacto. Porque claro, es su arte y él en algún punto ya quiere como hacerse responsable, como es mi firma. Exacto, exacto, eso es lo que haga básicamente con esa nota, vamos así, como, ok. ¿Qué historia hay detrás de tu seudónimo La Cacerita? Creo que fue algo como que lo, o sea, solo se dio por mi serie de Las Caceritas, por la serie de Las Caceritas y esto, y como que comencé con este speech cada vez que saludo, cada vez que hago historias, empiezo en algo, es como que hola, hola, Caceritos, Caceritas, es como mi saludo, que esto es para YouTube, cuando ya tenga mi YouTube. Este tema de La Cacerita salió por, o sea, por algo específico, ¿te llamó la atención salir a sacarles fotos o simplemente por una foto dijiste, de aquí en adelante me dedico a esto? Ya venía retratando como estas realidades de la calle, ¿no? Ya venía retratando varios caseritos, Caceritas, los mendigos, los borrachitos, cosas, escenas en la ciudad, pero no tenía como la serie como, ok, esta serie se llama tal. Comencé la serie con una fotografía que es de mis fotografías más conocidas, que se llama Dulce Sonrisa, que es de una mujer que tiene aproximadamente unos 100 añitos y ella vende dulces, también es recicladora, es súper viejita, se llama María y claro, cuando yo le hice la foto, ella es así súper, súper viejita, está como hasta doblada de lo viejita que es y está como un cajoncito de dulces. Entonces yo saqué la cámara para hacerle la foto y cuando ella vio la cámara me hizo, me sonrió. Entonces claro, la foto es increíble, creo que es de mis mejores fotos, amo esa foto, porque claro es esta caserita súper viejita, ¿no? De tercera edad trabajando y pues tú le ves así con sus pantuflitas y toda frágil y ya avejentada y te sonríe para la foto. Entonces fue como algo que me tocó mucho, mucho el corazón y con esta fotografía como que decidí comenzar con la serie de las caseritas, ¿no? Ahora, el tema de fotografiar gente es un tema delicado, porque te metes un poco en su intimidad también, ¿no? Claro, sí, es complejo. Me ha pasado, es típico que llevas a alguien, que llevas a extranjeros a Otavalo, ¿no? El típico de la Feria de los Ponchos. Y hay un montón de gente que está parado ahí esperando que le vayas a tomar una foto para cobrarte. Buenísimo, buen business. Claro, me parece que es un súper buen negocio, o sea, son tan, o sea, tienen un aspecto tan lindo como son brujitos y toda la cuestión, entonces están ahí esperando y te sonríen, le tomas la foto y te dicen, listo, son 50 centavos de un dólar o alguna cuestión así. Sí, pero en algún punto también hay esta relación entre el fotógrafo y el fotografiado que es importante, ¿no? O sea, como esto de no llegar y ¡tum! O sea, porque también es como un poco... Claro, claro, o sea, no sé, también eso siempre es como un debate dentro de mí misma, porque, por ejemplo, mucho de la fotografía callejera y mucho de lo que yo he hecho, de lo que hoy he visto también como referencia de grandes fotógrafos, esta disciplina es mucho así, ¿no? O sea, muy pocas veces el fotografiado sabe que ha sido retratado, porque desde el hecho de que tú vas con alguien con la cámara, decirle, oye, te voy a hacer una foto, o ya llegaste a la cámara, pasa esto, ¿no? Como la viejita que, ¿me entiendes? Me sonrió, o pudo haberse tapado la cara, o pueden pasar un montón de cosas. Entonces, cuando tú estás buscando una escena de fotografía de calle, es como ir de cacería. Yo estoy así, a veces, como horas, sentada en un lugar buscando esta imagen específica y de repente sucede algo y yo estoy con la cámara lista y ¡pla! disparas. Entonces, es una escena que no se vuelve a repetir, ¿no? Y la casas y muchas veces esta persona no sabe que ha sido como fotografiada, que ha sido retratada. Muchas veces hago la fotografía y después me acerco, así como que, oye, mira, tienes una foto, así, o tales, y les converso del proyecto, siempre me pasa que, ah, qué chévere, o lo que sea, y les regalo un sticker y converso. Algunas, bueno, no todas, pero muchas de las personas que he fotografiado son mis caseros, así como a los que frecuentemente les hago el gasto o les consumo, entonces también ha sido como un poco también rendido homenaje, así como mis caseritos o así, entonces, ajá. Pero sí, muchas imágenes es como, a veces hay que ser un poco descarado para tener estas tomas, como, porque es eso perder la toma como tal, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, tengo una toma, o sea, que muestra mucho este ejemplo de lo que hablo, y justo hablé en otro podcast de esto, porque me decían, ¿cuál es una imagen que recuerdes mucho, no? Y claro, yo estaba en la Plaza Grande, y ahí estos muchachitos, los dos rabotas, que casi siempre son menores de edad, están ahí trabajando, entonces yo estaba como chequeando a unos tres muchachos que estaban ahí como jugueteándose, y estaban ahí en la cháchara. Me senté cerca y trabajo con un lente de 18-200 milímetros para el día, que es increíble, es mi favorito. Aparte que te permite todo un rango, ¿no? Claro, claro, es como, yo estoy sentadita y le pego la estirada y es perfecto. Entonces, claro, para hacer lo que hago, que te digo como de cacería y que nadie me cache, entonces estoy sentadita. Entonces, estaban estos muchachos en esa escena, se fueron a comprar unos granizados y todo así, lindazos de ellos, se compran los granizados y se sentaron así como en fila a comer los granizados. Entonces, yo estaba, o sea, yo había hecho unas fotos de lo que compraron los granizados, sonreían, estaban bien las fotos, ¿no? Pero todavía yo sentía que, o sea, algo más tiene que pasar. Estaba como buscando esa escena. Justo se sientan, un muchacho que estaba en la mitad absorbe como que el granizado y se congela el cerebro y hace una cara increíble que está en la foto. Está en la foto, es una blanco y negro, sí. Sí, 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 una blanco y negro. Y claro, ahí se ve como ¡plum! la foto, así. Entonces, fue como ¡guau! ¿Me entiendes? Y claro, esta adrenalina, así como de tener esa foto, para mí es como, no sé, a veces como de tirarme de un puente o estar en una moto, o sea, es como, es esto. Por supuesto, por supuesto, aparte que cuando la logras es como ¡ay, qué increíble! Ajá, fue como ¡guau! Este momento que no se repite más, ¿no? Y ese momento de los muchachos que contó toda la historia que yo estaba como desde el inicio, desde el granizado, pero esa imagen fue como ya, épico. Claro. ¿Y tú crees que ellos sabían que les estabas tomando las fotos? No, no se dieron ni cuenta, pues ya estaban por ahí, yo después solo fue como ¡guau! Y me fui. ¡Qué lindo! Bueno, esa es una parte que, por ejemplo, en tu contenido de YouTube debería estar, ¿no? Como esas historias de las fotografías. Sí, buenísimo. O sea, cada foto aparte debe tener ese tipo de historias. Claro, hay muchas. Claro, cuando yo vi la foto me pareció súper loco, me pareció que el niño estaba haciendo una mueca, o sea, como, y ahora que me cuentas la historia, claro, cambia por completo la percepción de la foto. Están como los granizados, justo, y se congela el cerebro el muchacho, entonces me congela el cerebro. Increíble. ¿Tienes algún proceso de creación? Estrés, lágrimas. No sé, soy súper organizada con mis cosas, pero también como que me gusta mucho procrastinar, así como que, sobre todo últimamente, como estoy a full como en exposiciones, tratando de vender mis cuadros, como que quito calle todo el tiempo. Muchas veces como que solamente no se pasan horas, como que estoy en mi casa, limpio mi casa, como que escucho full música, me relajo y de ahí como que me animo un poco y en la noche empiezo a pintar algo o crear algo o editar fotos. Igual, todo lo que estoy haciendo ahora con mis redes sociales, tanto mi cuenta personal como la de Quito Calle y TikTok también ahora, es contenido. Entonces, pienso en eso todo el tiempo, desde que amanece. Así como que ya abro los ojos enseguida para TikTok y ver las estadísticas, conversar con gente, responder mensajes que te dejan en las redes y repostear cosas que te etiquetan. Entonces, es ya como un camello todo el tiempo. Sostenido, claro. Ajá. Oye, pero ¿y eso? Que es un trabajazo, porque al final termina siendo un súper trabajo. ¿Nunca has pensado en que sería bueno asociarte con alguien o alguna cosa así? ¿O eres como superhéroes y trabajas solo? La verdad, no sé. O sea, siempre han pensado que Quito Calle es como un colectivo, porque siempre me ponen oye, brother, qué bueno es tu trabajo, así, loco. Pensaban que era un chico. Entonces, siempre era como que no, no, loco, soy mujer, así como todo bien. Y no somos muchos, soy solo yo. Entonces, claro, se impresionan, ¿no? No sé si en algún momento se ve como para trabajar con alguien. Obviamente, para lo del canal de YouTube, sí, necesito ya como un equipo, porque, claro, yo sola no puedo como grabar, meditarme y todas las notas, pero para Quito Calle como tal, no sé, no creo, porque es como algo súper personal también, como esta visión que yo tengo de la ciudad y lo que quiero retratar. De ahí como que sí he dado talleres y igual como que con toda la gente que me escribe siempre trato como de conversar, hacerme amigos o estar yendo a ferias, de exponer y como invitar a todo el mundo como loco, vengan, compartamos un momento. Esto también creo que ha sido súper importante de mi proceso. Desde que comencé como dentro del arte urbano ha sido como conocer a un montón de artistas, un montón de gente, mucha gente que yo admiraba, de hecho, el mismo H que conversabas hace un momento, siempre fue como un artista del que yo crecí viendo en la calle. Y claro, ahora somos amigos, entonces es como, es lindo esto, ¿no? Ahora estoy como exponiendo con artistas que literal toda mi vida admiré en un museo nacional o cosas así, es como, a veces no lo creo. Claro, claro. Pero es lindo, ¿no? Esto y como poder compartir solamente con la gente, aprendes muchísimo de esta manera. Yo aprendo mucho así, con mucha gente, con muchos artistas. Me inspiro y sigo como creando todos los días así, pero ya siempre pensando así como, ¿cuál va a ser la foto que voy a subir? Ahorita mismo ya estoy como, las historias después de esto, la canción que voy a etiquetar, o sea, ya es humor. Sí, sí, es, claro, claro. Y aparte también hay un tema de egos, ¿no? Hay un tema de vanidad, hay muchos temas que se ponen ahí en juego. Claro, claro es todo. Bueno, nos vamos a que la tecnología nos diga de qué vamos a conversar. Así que, gracias gente por mandarnos sus preguntas. Síganos mandando, por favor, todas las preguntas que quieran. Seguramente no voy a poder, no vamos a poder ponerlas todas, pero haremos lo posible, así que mándelo, por favor. Producción, vamos a ver qué nos pone la tecnología a conversar. Relaciones tóxicas. Ay, no, ¿por qué? Querías que te toque un tema light. Por lo que no sea de amor, así es de Dios, por Dios. ¿Cómo eres con las relaciones tóxicas? ¿Qué tan tóxica te consideras primero? Hagámonos un autoexamen. Ay, bueno, no sé. No sé si ser como demasiado bueno es como tóxico, porque, claro, creo que hay que aprender en la vida a poner límites, ¿no? Yo soy de esas personas como que si se enamora y me dices, loco, lánzate de aquí, lo hago así, o como por vos, así, ¿me entiendes? Pero, ajá, pero no soy como una man intensa, ¿no? Como de, no sé, de celar o de, ah, que tus amigas, o si salen. No sé, soy súper relajada, creo, así, con eso. O sea, he tenido relaciones bien tóxicas, entonces he aprendido a no ser así, y por eso es como, no, sí. ¿Y cómo te proteges? ¿Tienes algún método? Cuéntanos tus secretos. No sé cómo protejo. Bueno, tal vez como guardando silencio, ¿sí? Creo que esa es la forma en la que... Es una buena estrategia. Ajá, es una estrategia, o sea, así que... Claro. Porque a veces es como, ajá, y claro, o sea, ya estamos peleando, pasa algo que me incomoda, lo que sea, y creo que siempre mi estrategia es como quedarme callada, ¿sí? Hasta después ya llegar a mi casa y analizarlo todo y decir, ya, ok, y esto voy a hacer, o ajá, como soy muy analítica, entonces prefiero como a veces callar antes de, no sé, meter una trompada. Sí, no, mentira. Las relaciones giganticas también se dan en muchos ámbitos, ¿no? Esto que hablábamos de los haters, por ejemplo, también termina siendo una relación tóxica, porque alguna vez hablábamos, no me acuerdo si era con el Sally Tequila o con alguien, pero hablábamos sobre los haters y hablábamos sobre lo importantes que son en algún punto. Él sale y decía, yo les amo a mis haters, porque me dan como esta onda, pero también conversando con el Roberto Ayala, en algún punto él decía, yo hubo una temporada en que tenía un hater que era tan constante que comencé a coleccionar todos sus posteos, o sea, y de repente hice una carpeta extremadamente grande que era lo que me exponía. Entonces él ya comenzó como a analizarlo psicológicamente, ya comenzó a divertirse con su hater. Y era su mascota. Yo creo que las relaciones tóxicas se dan en todos los ambientes también, o sea, y hay que tener un poco de cuidado ya cuando te vuelves una figura un poco más pública. Claro, 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 sí, sí. Después terminan matándote como a Selena. No, no, la manager, ¿no? Qué miedo. Hablando de relaciones tóxicas aquí con la Andrea de nuevo. Gente, nos vamos al último corte y volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros, gente. Seguimos aquí en este programa de La Metro. Seguimos en Al Aire. Aquí estamos con Andrea Barrio Nuevo, Iquito Calle, hablando de un montón de cosas interesantes y ahora te voy a hacer preguntas rápidas. Te voy a lanzar una pregunta y tú me respondes lo primero que quieres y si quieres profundizar, profundizamos. Ok. Comencemos fácil. ¿Comedia o drama? Drama. ¿Qué te hace reír a carcajadas? Aparte de ti, porque tú eres una persona que te hace reír a ti mismo. Sí, full. Me encantan los memes. Ya. O sea, tengo muy buen contenido también de memes. Creo que todo un público de las seguidoras que tengo es como que, loja tus memes, cuando no subo memes, como que, ¿qué fue los memes? Me reclaman, como que tengo un buen gusto. Soy buena curadora de memes. Me encantan los memes. Aparte de la calle, ¿qué te hace llorar? No sé, a veces la soledad, un poco. ¿Tu habilidad inútil favorita? ¿Habilidad inútil? No sé si tengo una habilidad inútil. He tenido gente que se topa la lengua con la nariz, he tenido gente que mira los ojos. No, yo casi no puedo de esas cosas, soy medio chanchalaca. No sé, creo que, no sé, hago un poco de skate, así patino, entonces como que, literal, solo para ir a la tienda a comprar bielas, patino unos 40 minutos al día, como en esto. Creo que, es una buena habilidad. ¿Tu frase favorita? ¿O una que usas mucho? Todos estamos rotos. ¿Eres de las que barren las fiestas si quedas hasta el final? No, 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 tengo mis límites, es como que ya llega un punto en la fiesta en donde ya veo que ya están todos chumaditos y ya está medio yéndose a morir, a la casa. ¿Cuál crees que es el mejor invento del mundo para ti? La cámara de fotos, la luz. ¿A qué le tienes miedo, full? Creo que a envejecer solita, como quedarme solita de viejita. ¿Quién es tu persona favorita en este momento? ¿Se puede decir? Si no, iniciales. ¿Iniciales? No sé, persona favorita, puede ser mi gato. Sí, mi gato Gary, creo que me salvó la vida. Es un personaje. ¿Por qué te salvó la vida? Justo llegó, sí, soy fan del Bob Esponja, entonces se llama Gary Wilson, mi gatito, y llegó justo en la pandemia. Yo vivo sola ya como cuatro años, entonces fue como que pasamos la pandemia conociéndonos así juntos y creo que fue eso así, como que me salvó un poco de la locura y de la depresión. los hijos y los animales te escogen, no hay nada que hacer. Sí, exacto, exacto. ¿Pintar o fotografiar? Fotografiar. ¿Gusto o culposo? La mota. ¿Sol o lluvia? Sol. ¿Comida que odias? Ay, chuta, como casi todo, a ver, algo que no me guste. No sé, chuta. Fue la respuesta del H que me dijo la cara. ¿La cara? La comida cara. Ah, la comida cara. Yo también me quedé como, casi como, ¿comes cara? La comida cara. A ver, no, yo comida que odio, ¿qué puede ser? Chuta el bacalao, así como, esto no te, ah, no. ¿Qué tal eres para leer? Un poco floja, un poco floja, no he leído rato, no he leído. ¿Cuál es tu puteada favorita? Chuta. Se permite todo. Se permite todo. O sea, no sé si favorita, pero creo que es como la que más usas. Ajá, como que verga. Verga, bien. Todo el mundo usa esa, pero no hay que decir malas palabras. ¿Prefieres llamar o WhatsApp? Llamar, llamar. ¿Y grabas más de, mensajes de más de un minuto? A veces sí, depende con la persona. ¿Prefieres las manos o los pies? Las manos. ¿Perro, gato o ornitorrinco? Gato, gato, 100%. ¿Día o noche? Noche. ¿Sal o dulce? Dulce. ¿Bailar o beber? Bailar. Si pudieras irte al pasado, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Ay, yo. Yuta. Ay, no sé, no he pensado. No sé, no sé. ¿Tienes algún hobby, aparte de lo que haces? ¿Un hobby? Me encanta bailar, pero así, obsesivamente, como que me grabo todos los días haciendo rutinas, practico rutinas, aparte de todo el contenido que veo y cosas, es full, cosas de baile. Creo que es el 90% de mi contenido, me encanta. Entonces, estoy como que este año necesito entrar a una academia y aprender a bailar como pro para poder seguir con mi vida tranquila, porque estoy con esa nota así como tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Prefieres el calor o el frío? El calor. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Auto, moto, bici o a pata? No, no, auto, auto. Ya anda a pata, detesto. ¿Qué animal serías? Creo que un gato. ¿Cuál sería el título de la película de tu vida? No sé, como sin miedo. ¿Una palabra que te defina? Creo que dulzura. ¿Qué te hubiera gustado que te pregunte? No, no sé. No sé. ¿Crees que te he preguntado todo? Ajá, ajá, me has preguntado de todo. Gracias por venir, André, ha sido un gustazo. chelo, qué gusto. La entrevista, la he disfrutado un montón. Gracias. Gracias a ustedes, gracias gente por estar con nosotros, a todo el equipo de producción que está aquí atrás sacándose la mugre. Vamos a tener a André aquí en la metro, vamos a pedirle que venga a dar unas charlas, así que les avisaremos con tiempo, vamos a tener abierto el espacio para que puedan asistir y nada, qué bueno que hayas venido. Gracias. Gracias a ti, qué honor. Gente, nos estamos viendo en otro programa al aire y recuerden que este programa siempre va a estar al aire. y nos vemos en el próximo programa. Gracias por ver el video